Anunciamos al inicio de esta emisión de noticias una entrevista sobre el tema de las prioridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre todo porque se dio al principio de este año un anuncio sobre un plan agresivo en construcción de obra pública. Vamos a conversar hoy en la mañana con don José Chacón, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas. Muy buenos días. Buenos días, don Douglas, a usted y a la audiencia de su noticiero. Esperábamos, de hecho, al ministro Luis Lack, lo anunciamos así, pero no fue posible tenerlo a él. Estamos conversando entonces con el viceministro. Don José, la primera pregunta es, de este plan que se anunció a principios del año, que se dijo que iba a ser muy agresivo en obra pública, básicamente, ¿cuál es el avance que tenemos hasta hoy? Bueno, parte de las obras incluidas en los financiamientos obtenidos en los primeros años de la administración de doña Laura ya se están concretando. Me refiero a la importante intervención que se está haciendo en la Interamericana Norte con el tramo Cañas-Liberia. Como usted conoce, se trata de una ampliación de la ruta actual, de esa Interamericana, a cuatro carriles. No sólo en pavimento, sino en las estructuras de puentes. En los puentes también, y la construcción de tres intersecciones en los intercambios principales de la ruta actual. Es una inversión mucho más ambiciosa que eso. Esa obra financiada con el BID, con el programa conocido como Plan de Infraestructura Vial Nº 1, no incluye sólo ese tramo, que va a ser renovado totalmente, sino también incluye la ampliación a dos carriles del tramo correspondiente, perdón, de los puentes, perdón, me corrijo, comprendidos entre Cañas y Barranca, como una primera etapa de un proyecto posterior que va a ser adecuar la Interamericana desde Liberia a Barranca a cuatro carriles. Viceministro Chacón, también ha habido de alguna forma una serie de denuncias también expuestas a la opinión pública, es la trocha 1856, un poco lo que se ha hecho, o por lo menos el manejo, el diseño con respecto a esa obra. Quería pensar que las obras que se están planeando van a tener buen fin y buen diseño, si no somos capaces, por ejemplo, de tan siquiera hacer un buen diseño de una trocha. Bueno, yo me voy a referir a lo que a nosotros nos corresponde. Primero hay que tener muy claro que lo que tenemos ahí actualmente es un camino en proceso de construcción. Pero con un puente que ya dice la Nación y que se cae. Claro, vamos a ver, cuando usted está construyendo una carretera o un camino como este, pues no necesariamente los puentes tienen que ir los definitivos desde el primer momento. Los puentes en cualquier carretera son siempre menores o mayores, son siempre un factor o una obra que camina más lentamente, por decirlo así, que el resto de la obra, como son los movimientos de tierra. Entonces, algunas veces hay que implementar puentes provisionales para procurar la comunicación entre los dos tramos que divide el río. Eso es, me imagino yo, yo no participé en ese planeamiento, pero eso es lo que pensaron los funcionarios que dieron inicio con la 1856. Ahora bien, sí le puedo asegurar que hemos tomado en cuenta todas las observaciones que se han hecho, de tal manera que la nueva, de tal manera que el reinicio de obras intensivamente que se tiene que dar con el verano, porque definitivamente una obra de construcción nueva, el invierno no es buen acompañante, va a obedecer a estudios, a diseños apropiados para conseguir el fin que se persigue, que es precisamente un camino lastrado, operable, a todo lo largo del año. Y si hablamos también de una obra que es tan sensible como el Puente de la Platina, no porque no se hayan hecho las intervenciones necesarias, sino porque en cada momento el Ministerio de Obras Públicas dice, bueno, vamos a repararlo y nuevamente cae en cuenta de que hay que volver a intervenirlo. ¿Cómo se trabaja en ese sentido para evitar que estas grandes obras, que por sí son tan importantes para el país, no se vean opacadas por un tema tan sencillo como no reparar una platina? Vamos a ver. Yo digo, puede ser que tenga una complejidad. Sí, don Douglas, entiendo, pero antes de responderle, creo que debemos hacer un análisis en retrospectiva de qué fue lo que sucedió ahí. Estamos de acuerdo que el problema comenzó con una platina, pero terminó con una rehabilitación de toda la estructura, de toda la losa, por llamarle de alguna manera, el ruedo o el puente. Evidentemente, yo no voy a ser obcecado en defender una situación que no ha salido bien, ¿verdad? O sea, posterior a los problemas que hemos tenido con esa intervención que se dio al año antepasado, o a finales del año pasado, a principios, perdón, nos hemos abocado, el Consejo de Administración del CONAVI se abocó a conseguir los servicios de un profesional experto en la materia que está por entregar su informe en las primeras semanas del próximo mes de julio. Eso es un informe integral de qué es la rehabilitación que hay que hacerle el puente, no sólo en su superficie de ruedo, sino en toda su estructura. Cuando digo estructura, es la totalidad la misma, desde los bastiones, pilas, hasta las hechas y la losa que está encima. Ahora, mientras eso no se dé, mientras no tengamos ese informe que determine qué es lo que hay que hacer y el costo, pues vamos a tener que seguir haciendo esas reparaciones a la superficie de ruedo, con el objeto de asegurarle al usuario un paso normal sobre el puente. Se nos critica de esas reparaciones, pero esas reparaciones vamos a tener que seguirlas haciendo hasta el último día en que se inicie con la rehabilitación general e integral del puente. Viceministro, se nos va el tiempo, pero sí no quería pasar la oportunidad para conversar con usted acerca de esta denuncia que hace hoy la Nación, básicamente que funcionarios del CONAVI viajaron con contratistas de la trocha 1856. ¿Tenían ustedes conocimiento de este tema? No, para mí es primera noticia, por lo temprano que salí para estar aquí en su programa, no tuve oportunidad del periódico, pero sí, desconozco en su totalidad los antecedentes de esa situación que usted me está reportando ahora. Viceministro Chacón, de Infraestructura, vamos a seguir conversando en otro momento también de las prioridades que se tienen en materia de infraestructura, claramente nos interesa llevarle un pulso a cuáles son los avances que se están haciendo desde su cartera. Muchas gracias. Bien, únicamente me permite agregar un comentario. Esta inversión, que es el reto precisamente de esta nueva administración del Ministerio de la cual yo formo parte, lo que persigue es desarrollar adecuadamente la fase de contratación y ejecución de un programa muy ambicioso que alcanza los 1.200 millones de dólares. Bien, muchas gracias, Viceministro Chacón. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en Hoy en la Mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en Hoy en la Mañana. Gracias.